Doña Concha, ¿se acuerda de esa blusa de seda que le regaló Don Benedicto a Doña Ofrocina el día de su aniversario? La blanca que le compró en París, ¿qué pasó con la blusa? ¡Se la quemé! ¡Ay, mi hija! ¡Público, estamos los gigantes! ¡Todos conmigo! ¡La vaca, burla, mi mamá! Bueno, ¿está hoy día en el cierre final? Sí, don Francisco. ¿Sí? Me siento muy orgullosa de haber pertenecido a este equipo tan bello de gente. La triste y desgarradora historia de Gloria Benavides, actriz que dio vida al personaje de La Cuatro en el programa Sábado Gigante. Gloria Angélica Benavides Nicolás nació en Chile el 5 de abril de 1948. Lo triste de su historia comienza desde que ella es una niña porque a los 3 años fue dejada por sus padres con una familia amiga. Esto ya que su mamá tenía una grave enfermedad y debía viajar a la capital de Chile, Santiago, para tratarse la enfermedad. Con esta familia ella estuvo 2 años y a la edad de 5 años ella viajó solita para reencontrarse con sus padres. Ella tenía un gran sueño que era convertirse en una cantante, así que comenzó a estudiar canto. Luego de esto sacó una canción llamada La Gotita, canción que interpretó cuando tan solo tenía 13 años. Ella comenzó una carrera muy exitosa ya que esta canción se convirtió en un hit de los años 60. Junto a sus productores y escritores estuvo invitada en diversos programas. Y con ellos crearon diversos personajes que la han acompañado a lo largo de su carrera. Uno de sus reconocidos personajes y queridos por el público es La Cuatro Dientes, que llevó a Gloria Benavides un total de 10 veces más que cualquier otro artista sobre el escenario de La Quinta Vergara, obteniendo 17 galardones. En relación a esto, la artista recibió un cariñoso saludo de Don Francisco, con quien cumplió 44 años de trabajo en conjunto. Gloria aprovechó de recordar su primera actuación en Miami junto a Don Francisco. Ella luego llegó a este señor y estuvo muchísimo tiempo participando en su programa. Luego vinieron muchísimos éxitos profesionales para ella, pero anteriormente ella había pasado por cosas muy horribles. Como cuando tenía 27 años y se casa con un militar. Ella declara, tenía 27 años, conozco al papá de mi hijo y volví a casarme. Fue un matrimonio con mucho amor. Nació mi hijo Joaquín, que es la felicidad de todos. Uno pone en primer lugar los momentos buenos y tengo la fortuna de que los malos se borran. Fue en ese momento cuando recordó que fue una historia breve en medio de lo que definió como una etapa complicada en el país. Mi matrimonio duró muy poco, se vivía un momento difícil en el país, así que nos veíamos poco, porque nunca estaba. Lo mandaban lejos por su trabajo. Tenía junto con otro oficial todas las especialidades. Siempre me decía que mientras menos supiera yo, la vida era más fácil para mí. Pero luego reveló que fue terrible la muerte de su esposo. Es difícil explicarlo porque la situación es una locura. Viene una persona, se baja del auto y ametralla mientras él tenía de la mano a mi hijo. Finalmente expresó, es difícil abordar ese tema ya que las heridas no cierran. Mi hijo tenía 12 cuando eso pasó y tiene una vida recuperándose. Este hecho fue traumático para la vida de la actriz, quien hasta ahora después de muchísimo tiempo, ella sigue recordándolo con mucha tristeza y se quiebra. Luego de llegar a Don Francisco con el personaje de La Cuatro, la internacionalización del programa Sábado Gigante transmitido desde Miami, Estados Unidos, por la cadena Univisión, la actriz llegó a un público superior a los 80 millones de telespectadores. Dentro de los cambios que tuvo que realizar para el público anglosajón e hispano, fue renombrarse como La Cuatro. El propio Don Francisco declaró que el cambio fue por un asunto de marketing, ya que en el programa, uno de los auspiciadores era una marca de pasta dental y no les pareció adecuado ver a una mujer con solo cuatro dientes. Desde ese día, La Cuatro muestra toda su dentadura. Sin embargo, en Chile, desde 1986, la marca Cuatro Dientes está inscrita por Gloria Benavides. En el año 2006, La Cuatro tuvo el premio al mejor personaje humorístico de la historia en la cadena chilena Chile Elige TVN, realizado en el marco bicentenario de Chile. Sin duda, la actriz es un orgullo para su país. Otra de las cosas que ha tenido que pasar es humillaciones por parte de la directiva de Univisión. La artista relató que en una ocasión acudió con los ejecutivos del programa a cargo de Univisión para pedir un aumento de sueldo, luego de muchísimos años de interpretar al exitoso personaje por tres décadas. Yo recuerdo que fue una vez a pedir un aumento de sueldo. Y me dijeron que la puerta era muy ancha, que así como entraba, salía tan bien. Su disconformidad con su paga, de acuerdo a la actriz, se debía a que su parte marcaba uno de los pit de audiencia del programa, además de ser un personaje insigne. Quiere decir, cada vez que aparecía La Cuatro en pantalla, el rating se disparaba porque a la gente le gustaba verla. Gloria también relató la ocasión en la que el conductor de Sábado Gigante, Don Francisco, se enteró de cuál era el monto que ella recibía por interpretar a La Cuatro, lo cual lo sorprendió. Don Francisco le estaba consultando a la actriz sobre la reinvención del programa y cuando se enteró lo que ganaba, el presentador se quedó sorprendido. Trabajaba en una cadena tan importante como artista y mi sueldo era como de oficina. Más allá de todo, es algo denigrante. Ante tal afirmación, Don Francisco fue con los ejecutivos a hablar por La Cuatro y le aumentaron un poco el sueldo. Luego de esto, ella se puso muy triste porque no le gustó la respuesta que le habían dado los ejecutivos de que así como entró, podía salir. En la actualidad, Gloria Benavides se encuentra alejada del mundo del espectáculo. La actriz se está centrando en la escritura y en la producción de algunos programas de televisión, pero tras las cámaras. Ella dice que su sueño siempre fue estar frente a las cámaras, pero que acepta que quizás por su edad ya es momento de retirarse y estar detrás, haciendo también un arduo trabajo. La actriz te lleva una vida bastante tranquila, también como escritora, ya que siempre le apasionó la filosofía y la escritura y también la poesía. Sin duda será recordada siempre por ese icónico personaje de La Cuatro que nos hacía reír cada vez que la veíamos en pantalla. Quiero que me dejes cuál es tu opinión sobre este icónico personaje del programa Don Francisco. Si te gustaba, si te hacía reír, te suscribas a mi canal si es primera vez que estás por acá y me regales un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!